Si está en busca de un crédito, tenga cuidado de no caer en manos de financieras fraudulentas. En rueda de prensa, el abogado Raúl Aguirre Libreros alertó a la población sobre una supuesta financiera de nombre Acresenta que opera en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, la cual ha cometido varios fraudes. Está operando un defraudador, los cuales su operación es la siguiente y eso fue lo que le pasó al señor. Ellos te piden, te envuelven diciendo que van a darte un crédito. Obviamente esto lo hacen por la necesidad que tiene la gente y a raíz de eso te piden tu unidad, un vehículo, supuestamente para colocarle un GPS. Esto con la finalidad de según poder rastrearte en caso de que tú incumplas el crédito. Pero lo que realmente hacen es tomar tu unidad, te hacen firmar un contrato totalmente apócrifo, supuestamente, y de ahí ya no te devuelven la unidad, ya nadie te responde. Alan González Ríos es uno de los agraviados. Ya interpuso su denuncia ante la Unidad de Atención Temprana de Boca del Río. La carpeta de investigación es BCR-D-XVII-UAT-F1-0062-2022. Él explica que lo contactaron vía telefónica para ofrecerle un crédito por dos millones de pesos a cambio de poner en garantía su camioneta. Te hacen una breve entrevista, muy rápido, y te preguntan cuánto es lo que tú necesitas en cuanto a un crédito. Ya tú le platicas y te hacen ahí un esquema de pagos y pues muy breve, te van envolviendo hasta que te dicen que dejes la unidad para instalar el rastreador GPS, para localizar, en caso de que uno se niega a pagar el crédito. Para devolverle el auto, los presuntos defraudadores exigieron al agraviado una cantidad monetaria exorbitante, la cual no puede cubrir. El abogado explicó que la financiera no cuenta con instalaciones propias y atienden a las personas en oficinas que rentan llamadas co-working. De existir más personas afectadas, es importante que se interpongan las denuncias correspondientes, señaló el abogado. Majalete Baralamillar TV, Más Noticias.